Dios, yo no quería hacerle eso. El altar está abierto. El altar está abierto para que está en vosotros. ¡Gloria! Gloria al nombre de Jesús. Dios murió en esta hora y en esta hora. ¿Cómo saben cómo? Ayer, ayer me conocí en el final de Colombia. Gloria al nombre de Jesús. Déjenme decirle que el enemigo no está contento con lo que está sucediendo en esta hora. El enemigo sabe que cuando usted se pone de acuerdo, algo sucede. ¡Aleluya! Gloria al nombre de Jesús. Mantenga su adoración en esta hora. ¡Es tiempo de bombardear el cielo! ¡Aleluya! ¡Alma mía! ¡Gloria! ¡Aleluya! 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 Amén. ¡Están de llama minta, mi amor! ¡Escuche bien! ¡Hay gente que depende de tu abraza! ¡Agaya! ¡Hay gente que depende de tu abraza! ¡No se estáות encima, pecados, nada quebr� rugieron o no! ¡Bien! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Escucho rico! ¡Aleluya! ¡Woo! ¡Aleluya! ¡Llevo! 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 ¡Y llename de nuevo! ¡Que todos podías abrazar a tu hermano! ¡Que todos caminan con más cristal! ¡Eres Cristo! ¡Eres Santo! Se nos ha olvidado lo que es el Evangelio. Se nos ha olvidado lo que es el Evangelio. Aleluya. Santo Dios. La Biblia dice en San Juan 4.23 cuando la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en el Espíritu y en el Espíritu. Porque también el Padre cada adorador educa y el adorador. ¿Y qué quiere decir esto? Miren, estamos adorando a Dios por su obediencia. Estamos adorando a Dios y dando beneficios personales. Estamos adorando a Dios porque la gente nos reconoce. Si no hay una diferencia entre que adorar a Dios y que Dios nos busque a ustedes. ¡Eso es el Evangelio! El Señor nos busca el que canta. El Señor nos busca el que predica. El Señor nos busca el que ofrenda. La Biblia dice que Él busca a los adoradores que le adoren en el Espíritu y en verdad. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Qué diferencia! A que tú busques a Dios y Dios se tomen de su tiempo para ir a los santos porque has usado tu alabanza. ¡Aleluya! Espíritu Santo, vamos. ¡Santo, Santo, Santo! Pastor José Torreja, Pastor, Pastor, la gloria a mi Padre, por favor. Bendito Jesús. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Eso es! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Moderoso! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu alma, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu bondad, de tu amor, lléname, lléname de tu amor, lléname de tu amor. llena mi alma. Llena mi ser. ¡Gloria! ¡Glena! Y el que te llegue, el que te lleve, el que lleve la copa a todos los sentidos, a todos los sentidos, a todo lo que quieres ser de Dios. Oh, lléname, lléname, papá, lléname Aleluya A los que tienen sed, a los que tienen hambre Oh, Dios, lléname, lléname Aleluya Y ya sabes Que Dios es, que la verdad es, que la verdad es Que tú no crees, que la verdad es, que la verdad es Que tu alzada ¡Gloria a Dios! Que Dios es, que la verdad es La Iglesia de Jesucristo. 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 Por Esta Nación. Vamos a poner maldado. Para que no hayan duplicateado. En América. Y en América Latina. Oiganme bien hermanos. La oración suya es importante. La oración suya. Oigan su oración. Oigan su oración es poderosa. La oración. La oración de. Ya mismo ya viene. La oración de fe. Su oración de fe. Aleluya Te digo que lo que tú digas Y lo que tú hagas creyéndolo Te será hecho Vamos a tener mandados en América Para que los terroristas no vengan Oye, un niño tuvo una visión Y Dios dijo a él Que los niños tendrán visiones, tendrán sueños Oye, profetizarán en estos tiempos Gloria a Dios Un momento duro para América Latina De terrorismo Vamos a orar, a levantar ese clamor Vamos a poner vallado Vamos a poner un cerco Contra Satanás y contra toda la gente mala Que quiera sentir en la nación Que tanta gente son bendecida en el mundo Amén Padre, en el nombre de Jesucristo Mira tu iglesia Redimida por la sangre del Cordero Oh, que el Espíritu Santo Nos dirige a orar Padre Ensegue el nombre poderoso De tu Hijo amado Que estamos levantando Un vallado Una barrera Señor, que no penetre Ningún demonio Sino de destrucción A esta nación Que esta nación Está guardada Bajo tu habitación secreta Mi hogar Que nada podrá Ni nadie tocarle En el nombre de Jesús Lo hemos declarado En el nombre de Jesús Amén Yo sí sé Yo sí sé Qué pasó en el mundo Yo sí sé Yo sí sé Qué pasó en el mundo Aleluya El Espíritu de Dios Se movía con poder El Espíritu de Dios Se movía con poder Aleluya Bajo tu habitación secreta ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ..y yo no estoy, yo me estoy esperando, y yo no estoy, yo me estoy esperando. Manos arriba, manos arriba ¡Aleluya! 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 ¡Alaluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡I Dio y no me dijo que no te exista otra vez! ¡Qué medioyttado es mi pobre! ¡Yo lo dej Girl honesty is устрой! ¡Yo lo dej Look at Es Cento! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Qué ronco parecerá! ¡Y como dice la Biblia! ¡Qué ronco parecerá! Mi vida se va a querar, yo no me quiero dejar. Y yo quiero estar en el proveedor yaita! Yo quiero estar en el proveedor a la ciudad! ¡Y siempre que yo acredito! ¡Gloria! ¡De la Biblia! ¡Qué ronco parecerá! ¡Qué ronco parecerá! ¡Qué ronco parecerá! ¡Gloria! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! pero vamos a estar en comunión todavía Gloria al nombre de Jesús Aleluya por favor Aleluya Gloria al nombre de Jesús Gloria Gloria Mi alma te adora Aleluya Gloria Dios en el ojo Santo Dios Aleluya Santo Dios Gloria al nombre de Jesús Él es santo Dios Hay victoria en Jesús Hay victoria en Jesús Hay victoria en Jesús Que el venido sepa que hay victoria Aleluya Santo Dios Escúcheme iglesia Un poquito bajito de la música por favor Escúcheme ¿Cuánto saben que toda manipulación es del enemigo? Sí Yo no vengo a manipular a nadie en esta noche Gloria al nombre de Jesús Ni tampoco vengo a robarle el gozo Con lo que voy a decir Aleluya A nosotros nos predicaron en esta noche Que darle lo mejor a Jehová Escuche bien Cualquiera le da lo cojo, lo ciego y lo manco Escuche yo estoy hablando solamente con el que le da lo mejor a Dios Si no estoy hablando con usted Lo siento mucho Yo estoy hablando con gente del reino en esta noche El Señor ha puesto algo en mi corazón Y lo voy a hacer Porque Él es Dios Al que Dios toque Y usted pueda Si Dios lo toca yo sé que va a poder Porque el toque de Dios nadie se resiste Yo quiero colectar o presentar una ofrenda especial en esta noche Si usted se ha movido Si Dios lo toca a mí Si no tiene a mí también Pero créanle en la palabra del Señor Yo sé que estas cuestiones cuando se hacen a mucha gente que se les va el gozo Cuando nos bautizamos Dejamos la cartera fuera No me bautizamos con la cartera Jehová no entra en ese asunto Gloria al nombre de Jesús Y yo quiero Mira que está por fe Mi amor yo estoy en el lado de acá ¿Dónde está ella? ¿Dónde está mi esposa? Eso es mi amor Vamos a hacer ejemplos en todo Yo quiero recolectar No veo usted esa palabra Me gusta una más bonita Porque yo no soy de los mismos ¡Santo! Recaudar una ofrenda especial No voy a decirle para qué No es necesario Yo solamente quiero Que si usted Dios lo muerde Escuchen Un dólar o cinco dólares es lo mismo Porque usted lo da de corazón Luego el que pueda también Aquí al otro lado Para toda hay una Una actividad profunda Si usted Después de que aliviarse hoy Se quiere tomar algo frío Aleluya Usted pasa al otro lado Amén Así que Estamos contentos Yo no creo Si soy yo Que yo me merezca Tanta gloria Como la que decepciono Esta noche ¡Gloria a Dios! No creo que no me la merezca Pero el Señor decidió Parar en este lugar ¿Sabe por qué paró? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Así que mire Esto continúa el domingo Yo sé que tal vez Usted tiene su culto En su iglesia Escuche bien Somos entendidos Jerusalén siempre primero ¡Paso! ¡Gloria a Jerusalén solo! ¡Soy! ¡Gloria! ¡Paso! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Jerusalén siempre primero ¡Aleluya! Así que Estamos agradecidos Yo no sé si me falta Algún anuncio A mí siempre se me olvidan Me acuerdo Cuando llego a mi casa ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya a Dios! Me queda Algún anuncio ¿No? Así que El domingo A las 3 Pero antes Que van a anunciar El domingo En la mañana Antes que se me olvide A las 11 de la mañana La iglesia Desde el doctor Victoria La cruz Tiene su servicio Va a estar predicando El pastor Carlos Vaca La iglesia Cristiana de la iglesia Cristiana de la iglesia ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! Y que quieren dos alces Por favor Y ella está en un grato No le estamos pidiendo Que ver a su culto Escuche bien No se confunda Si usted está libre Pase por aquí Nos vamos a rozar Esto continúa ¡Aleluya a Dios! Miren Yo no sé Dónde vamos a sacar Tanta fuerza La iglesia Cristiana El verdadero trino Tiene un carguacho Mañana ¡Belito Dios! Y un garaje ¿Cómo lo vamos a vivir? Las manos Van a estar haciendo Los hombres La van a estar ¿Cuándo? Los hermanos Líos de Puerto Rico Los hermanos De votos Que hace tiempo Todos Los hermanos La van a estar Como Ravel Como aquí Como Sia ¡Aleluya! ¡Santo Dios! Así de cruz En el abro Son de la Precio Y la Corte En el Dino Pastor también Para que usted quiera Me deja saber A los miembros De nuestra iglesia Que trabaja aquí En el centro De todo El amor El agua Todos No tenemos que llevar nada Por eso Le va a que De la casa Aquí también Amén Amén ¡Aleluya! Gloria al nombre De Jesús Así que Gracias Apuesto de pie Por favor